El canciller Marcelo Ebrard y la gobernadora de Quintana Roo, Maralé Zama, inauguraron Ica con la oficina de pasaportes más grande y moderna de la península de Yucatán. Plaza Cuculcán, 8 de la mañana, 8 de la noche. Aquí se van a elaborar aproximadamente del orden de 600 pasaportes al día. Es, por supuesto, la oficina más grande que tenemos en la península. La más moderna, tenemos ahora la lactancia, tenemos área para los pequeños, que muchas veces no se nos ha respondido en cuenta. Está señalizada para las personas que tienen alguna discapacidad. Y la intención es que el pasaporte esté en 45 minutos. El nuevo pasaporte contendrá medidas de seguridad únicas en un documento oficial que lo hace infalsificable. Se incorporan los biométricos. Este es el primer documento oficial que incorpora el índice de las personas que equivale a lo que voy a lastigar. Y también que el pasaporte nuevo, gracias, me lo dan tarde porque ya no me llevo. El pasaporte nuevo, lo que estamos haciendo es poner el papá, la mamá y la menor. Este es el único documento oficial en donde vas a tener quien tiene la madre por estar, la mamá, el papá y, en este caso, la menor. El espacio que ocupa la nueva sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una superficie de 800 metros cuadrados ubicados en el centro comercial Plaza Cucucán de la Zonda Hotelera. En este lugar se podrá procesar 214 mil citas al año, que triplica la infraestructura de las 200 solicitudes diarias que se tenía en la avenida Nade. De 200 citas que teníamos en la avenida Nade, era ir para los tacos del Molina, que siempre salían muchos de los tacos de caminas, y luego vamos a los pasaportes. Pues esos dos, ¿verdad que sí? Entonces, de esas 200 citas, se van hasta 100 citas. Es una realidad y la verdad, se lo merecen. La nueva oficina de pasaportes brindará un servicio a un creador de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. En sintonía con lo que somos una puerta de entrada de 19 millones de turistas, 30 millones de pasajeros, pero también una sede y unas oficinas, acorde a ustedes, a las y los cancunenses, a esa fuerza trabajadora de tantos años que ha posicionado este destino turístico, y que han hecho de Cancún ese destino que genera tanto contenido en tantas otras zonas de la identidad. Las nuevas instalaciones cuentan con señalación para personas con discapacidad, un espacio infantil, sala privada de la casa materna, y una estación de recarga para dispositivos móviles. Con información de Marco Antonio Barrera, voz y realización de André Enríquez, Luces del Siglo. Gracias. Gracias.